Buenas tardes con todas mis amigas cuponeras. Hoy les traigo una noticia o bueno quiero mostrarles esta aplicación de Pink Nation que es una aplicación de la tienda de Victoria's Secret pero para la marca Pink que bueno es como para más adolescentes y cosas así. Pero cuando ustedes están bajando la aplicación de Pink Nation está ahorita un programa en donde nosotros podemos ganarnos una gift card y yo les voy a mostrar cómo podemos ganarnos. Bueno como pueden ver aquí existen varias ofertas de bastantes cosas y aquí está del juego que les estoy hablando porque es un juego en donde ustedes van a soplar en la pantalla de su celular y se va a ir como raspando la pantallita como ven aquí y va a salir un cupón diario que ustedes pueden como participar para que ustedes puedan ganar. Pues aquí me dice que trate de nuevo mañana y esta es para ganarse una gift card que va a expirar el 11 del 21 de noviembre y pues podemos soplar todos los días. Se llama Snowed In y pueden activar aquí la parte que ustedes ven en donde dice Tour Off o Sun Over Snow. Ahí le dan click y eso se activa solito y todos los días pueden entrar aquí. Como ven están también las promociones de los brasieres 2 por 48 dólares. También están dando una gift card de 20 dólares cuando gastamos 40 con nuestra tarjeta de crédito Pink. Y aparte de eso también están dando un gift cuando nosotros compramos algo de la colección. No se olviden que ustedes pueden también registrarse en la página de Victoria's Secret para que puedan acceder a cupones que llegan a su casa o también por correo electrónico. Avísenme si es que quieren saber de más ofertas sobre esta tienda. No se olviden de suscribirse a mi canal, de pasar por mi canal de belleza y nos vemos en la próxima. Gracias por verme. Bye.